La misión vivienda en conjunto con la gobernación del Estado entregó 150 títulos de propiedad en el urbanismo Marisela Peña del municipio Campo Elías. Con esta entrega, una vez más, el gobierno revolucionario cumple con los merideños avanzando con la revolución en el Estado Mérida. En el Estado Mérida, ya con esta suma de estos títulos de la gran misión vivienda de Venezuela, arribamos a más de 10.000 títulos de propiedad entregados en gestión revolucionaria para poder entonces cumplir la meta establecida por el órgano nacional de la vivienda y por supuesto el órgano estadal que coordina nuestro gobernador Alexi Ramírez. La revolución profundiza su trabajo en la entrega de viviendas, por lo que todos los gobernadores revolucionarios se encuentran desplegados en todo el país entregando títulos de propiedad de vivienda y construyendo el socialismo. Nos sentimos muy contentos, sobre todo porque se está dignificando a nuestro pueblo, las personas que están recibiendo el título de propiedad están felices de recibir este documento y que es una gran demostración del compromiso que tiene la revolución bolivariana, la seriedad que tiene la misión vivienda de Venezuela con los beneficiarios. A diferencia de quienes han dicho que las viviendas no se les otorga con título y han estado diciendo un conjunto de cosas que no son ciertas, bueno hoy es una demostración más de la verdad de lo que hace la revolución bolivariana por el pueblo. El aspirante a la gobernación del estado Mérida, Jason Guzmán, dijo que continuará en la calle llevando de la mano los beneficios hacia el pueblo para seguir defendiendo la revolución. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Mariel Escola. Mérida Mérida Mérida